Una de las causas primeras de trombosis venosa, la trombosis venosa es una causa de insuficiencia venosa crónica, esa es la trombosis, la insuficiencia venosa secundaria. Entonces vamos a hablar un poquito de insuficiencia venosa y de varices primarias que son causa de insuficiencia venosa, también por varices primarias y donde hay avances que quiero que compartamos. Bueno, en el diagnóstico y en el tratamiento de la insuficiencia venosa, se ha hecho énfasis en la teoría descendente, o sea, la tensión en la eliminación de esa fena. Se cree, en los que preconizan esta teoría, que la insuficiencia venosa empieza en la parte proximal del sistema profundo o en la unión safeno-femoral y avanza de manera descendente. Eso es cierto en ciertos casos, especialmente en los pacientes que tienen una trombosis venosa y tienen un daño valvular o que tienen una genesia valvular, pero en aquellos pacientes que nos ocupamos, que son los que tienen varices primarias, está controvertido y está controvertido por el hallazgo de varios estudios. Entonces, esta teoría preconiza que al ligar la unión safeno-femoral y extraer la safena, se evita la progresión de la enfermedad. Este fue el origen de la cirugía venosa radical que se ha practicado desde los 1800, que se popularizó en 1900, sobre todo en Estados Unidos, porque el hermayo y después con el diseño de los fleoextractores, como uno inicial de Bacoc y el otro de Keller. Y esta teoría es la madre del tratamiento que todavía en muchos países es actual, pero sobre todo en los países anglosajones. Este es el tratamiento venoso con la fleoextracción, un aparato con cabezas removibles, como lo ven aquí, que lo insertan, lo atrancan en la vena y arrancan la vena con el venosafénicos linfáticos, aquí ven la vena, y esa es la causa del infedema, de lesión de nerviosafeno, que se ve después de la safenectomía clásica o tradicional. Pero, ¿qué pasa? Que hemos aprendido con el duplezo. Hemos aprendido que, y eso fue una de las primeras enseñanzas, que la úlcera venosa, cuando se origina en las varices, es raro el compromiso del sistema venoso profundo al lado. El compromiso muchas veces es superficial, superficial y de perforantes, o mixto, superficial, de perforantes y profundo. Se ha documentado que a pesar de esa cirugía tan radical, hay una gran incidencia de las varices, una incidencia de recurrencia de las varices, que en muchas series, en unas hablan del 60, del 50 al 80, pero en promedio entre el 25 y 50% a 5 años, después de esta cirugía, que se ha llamado la ligudera alta y la fleoextracción. Y que una de las causas de recurrencia frecuentes es la neovascularización. Entonces, otro centro de atención, las perforantes. Entonces, las culpables son las perforantes. Las venas perforantes se pueden encontrar asociadas a reflujo superficial o al profundo. Y se pensó inicialmente que transmitían la hipertensión venosa a la piel y contribuían a la úlcera. Sin embargo, después de muchos años de intervenciones, entre ellas las de Linton, y ahora que abrían la pierna de la rodilla hacia abajo y perseguían todas las perforantes y las ligaban, eso no mejoró la recurrencia de la úlcera. Hay otro tipo de cirugía, que es la ligadura endoscópica subfacial, pues que es menos invasiva, pero se ha demostrado que al año el 30% de las úlceres la recurren. Entonces, el problema tampoco parece estar ahí. Vienen otras nuevas teorías. Y esta teoría es francesa, la de Franceschi. Él hablaba que el problema era el reflujo. Él dice que el problema es el reflujo. Entonces, hace un mapeo duples, busca los puntos de fuga y de reentrada y hace unas ligaduras en las perforantes, en las tributarias, exceptuando las perforantes de reentrada y recupera la hemodinámica del sistema venoso profundo. Pero muchas veces deja la várese y también piensa que la progresión del reflujo es descendente. Esta es la teoría de él. Entonces, desconecta, hace unas desconexiones del sistema, dejando la parte de reentrada y mejora la hemodinámica del sistema venoso. Comparándola con la cirugía clásica de la ligadura alta, encuentra que tiene mejor incidencia de desaparición de las varices y menos riesgo de recurrencia a 10 años. Y sigue, pues, el estudio de esto. Paralelamente, y más o menos alrededor del 2000, empiezan a desarrollarse paralelamente con las técnicas invasivas a través de catéter, en cardiología y en enfermedad arterial, técnicas endoluminales, y estas son el láser, la radiofrecuencia y la ablación química endoluminal. Y empiezan a tener ciertas ventajas en relación con la cirugía tradicional, que es la ligadura alta y la extracción de la safena con el fleo extractor, como les mostré. Y empieza a ser interesante lo que pasa con estas teorías. Empieza a ser bien interesante lo que pasa con esto. La al año, con láser, radiofrecuencia, o ligadura alta y fleoectomía, es muy parecido. Hay más recurrencia con espuma, lo mismo a dos años, pero con espuma, pues, después de repetir el procedimiento, que se repite relativamente fácil, dos o tres veces, se equilibra el cuadro. Entonces, estos daneses encontraron hoy y se encuentran unas ventajas sobre la técnica tradicional. Y son que son menos cruenta, que requieren menos días de incapacidad, no hay, obviamente, incidencia de lesión del nerviosafeno ni del infedema, y tiene escasos efectos adversos, como trombosis venosa, como flevitis, pigmentación, parestesias y trastornos visuales y migrañas, que son más que todo de la esteroterapia ya con espuma. Pero esas técnicas deben acompañarse de tratamiento de las tributarias, sea con cirugía adicional o con el uso de espuma. Pero, entonces, en ese mismo estudio danés, mira que tampoco es tan interesante la cosa cuando vamos a hablar al año y a los dos años. Comparado con la duradati y la fleo de extracción, las recurrencias siguen siendo similares. Por láser y radiofrecuencia, ya técnicas de cirugía, ya técnicas a más años, hablan de una recurrencia del 30. Estamos entre el 25 y el 50. Eso depende de los estudios. Entonces, a largo plazo, la gran ventaja de las técnicas endoluminales era la menor incidencia de neovascularización. Que eso es interesante, y vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa con la ligadura alta o la calladectomía y la neovascularización? Después de la intervención con láser, se respeta la parte distal de las afenas, donde llega el drenaje de las venas de la pared abdominal y de las pudendas, la epigástica y las pudendas. Y esto hace que el drenaje venoso de esa parte quede conservado. Y aún con válvulas hostiales insuficientes, o sea, la válvula terminal de las afenas, se documenta que después de estos procedimientos se recupera el drenaje hacia la femoral sin reflujo en estos procedimientos y no se produce una hipertensión venosa focal. Entonces, preconizan que esta ligadura alta produce neovascularización porque hay una congestión venosa local que libera un factor angiogénico o se producen conexiones a través de la basa basorón de las venas o a través de los ganglios linfáticos, o sea, unas conexiones linfovenosas que forman una red venosa. Y estas conexiones se pueden extender distalmente y encontrarse con neovascularización que viene de las tributarias y formar una red venosa y hacer recurrencia. Entonces, se empiezan a preguntar ¿por qué tanta recurrencia después de los procedimientos quirúrgicos? Y hay tres razones importantes. Una, que es la falta del conocimiento de la anatomía y la hemodinámica venosa y un mal mapeo o una mala cartografía preoperatoria. Y la otra es que la cirugía se hace incorrecta o incompleta. Y la tercera, que sí es inevitable, es la progresión de la enfermedad. Porque el problema está en mucha parte en la calidad de las venas genéticamente determinada. Sin embargo, a pesar de estas recurrencias tan altas, se ha demostrado que la intervención de las varices mejora la calidad de vida de los pacientes y disminuye la recurrencia de las úlceras. Entonces, por eso escogí este tema. La pregunta es ¿dónde empieza la insuficiencia en las varices primarias? Que eso es como lo que hay de nuevo, porque en insuficiencia venosa, en patrones de inflamación, en todo, están las cosas muy sedimentadas desde hace tiempo. La investigación es experimental, pero algo de impacto clínico pienso que empieza a darse ahora con esto. Entonces, volvemos a cómo son unas válvulas en las venas. Las válvulas en las venas tienen esta conformación. Son unos bolsillos que apuntan hacia el corazón. Esto, lo más importante es que estas válvulas venosas tienen un segmento de posición bien grande, llegan aquí a la cúspide, porque su diseño es que el flujo se dirija hacia arriba. Cuando hay una insuficiencia venosa, un reflujo, la válvula se cierra, apenas pasa la columna y se ejerce una presión descendente. Esa presión descendente se ejerce como cualquier presión en todos los sentidos. se ejerce hacia abajo, pero también se ejerce hacia los lados. Esos vectores lo que hacen es cerrar más las dos cúspides de la válvula y su, pero su punto débil, el punto débil de las venas es este, la parte de abajo y al dilatar la pared venosa las válvulas se abren mucho más fácil y eso está demostrado por un trabajo muy bonito que hizo un italiano que se llama Duchessy en 1902. Él trató de abrir una válvula de abajo hacia arriba y se necesitaban presiones hasta de 3 atmósferas para que esa válvula se tornara insuficiente. Otra característica importante es los compartimientos en los que están alojadas las venas. El sistema venoso profundo tiene una pared más gruesa y está rodeada de músculo o de fascia haciendo que su dilatación sea más difícil y que rara vez uno vea varices del sistema, dilataciones del sistema venoso profundo o aneurismas venosos que se llaman, son muy raros. La safena tiene una capa muscular menos gruesa que el sistema venoso profundo pero también tiene un soporte adicional porque como lo ven ustedes está entre dos fascias y el sistema más débil es el superficial está rodeado de grasa no tiene un soporte facial y sus paredes son aún más delgadas entonces ese es el punto más débil del sistema venoso. Adicionalmente está protegido el transmitir las varices a la safena porque hay una válvula hostial en la desembocadura de cada tributaria de la safena. Entonces, excepto en los casos donde hay agenesia valvular o hay un daño luego de una trombosis es mucho más probable y más frecuente en estudios que el problema empiece en las tributarias venosas. ¿Por qué? Porque hay escaso soporte de los tejidos hay menor capa muscular los están expuestas más a trauma y se hable de unos circuitos más presurizados especialmente en aquellas tributarias que tienen un recorrido más largo como los arcos anterior y posterior de la pantorrilla y los arcos anterior y posterior proximales. Esos son los más los que más frecuentemente se dilatan porque tienen una columna y ahora vamos a ver con esta es la teoría de los tubos comunicantes ¿cierto? ¿Cuál es la presión? Este es la presión es mucho más grande en la base y se transmite en los tubos comunicantes dependiendo de la altura ¿cierto? Cuando normalmente esto no pasa en el sistema venoso normal porque las válvulas no dejan que estos sistemas se comuniquen al haber falla valvular hay comunicación de la presión de la tributaria a la safena y se empieza a presurizar este sistema y hace que la válvula falle eso tiene unos modelos matemáticos y físicos que no son del caso pero pienso que el concepto no sé si queda claro es ese son presiones que se transmiten dependiendo de la altura de la columna porque están comunicados los sistemas y eso se ha visto cuando hablamos de poblaciones en los que se mira cómo evoluciona la insuficiencia venosa esta es una serie francesa donde habla que a los 43 años empieza el desarrollo el barris es una tributaria luego se va extendiendo próximamente y es hasta que llega a la safena y luego ya se extiende y compromete todo el sistema de la safena hay varios estudios y de pronto aquí no lo vemos tan claro porque nuestros pacientes llegan muy tarde cuando ya la insuficiencia venosa ha evolucionado mucho rato estos estudios demuestran que dependiendo de la edad son raras encontrar insuficiencias totales de la safena cuando se cuenta compromiso de la safena son frecuentes las dilataciones focales y cortas entre 3 y 4 centímetros de longitud y las varices se localizan en las tributarias y en las accesorias este es otro estudio que esto es simplemente transmitido y hay un estudio de Pitalugá donde y Chastenet donde muestran que solo quitar esa tributaria varicosa hace que disminuya el diámetro de la safena disminuya el tiempo y la oración del reflujo y hasta en un 66% de los casos la safena vuelva a ser competente aquí cuando ya la safena está comprometida estos autores lo que hacen es que ligan y este estudio es como se desarrolla la insuficiencia venosa entonces en 104 extremidades de pacientes que iban a ser sometidos a cirugía y por algún motivo se retrasó entre 3 y 4 años encontraron que en el 94% de ellos progresa la enfermedad y ya llega después al sistema venoso profundo que no estaba comprometido y el reflujo comprometía segmentos más proximales sin evidenciar progresión descendente sino la progresión fue ascendente o multifocal ya era descendente cuando el compromiso de la safena se hacía completo entonces esta es la nueva teoría que empieza una vena insuficiente esta vena con el tiempo va comprometiendo la safena si se deja evolucionar y que la ligadura del reservorio vericoso muchas veces vuelve la safena competente otra vez y si no no hay necesidad de ligar la ras de la unión safenofemoral y solo se reserva la safenectomía cuando ya está la safena muy dilatada y esa es la técnica ASVAL que consiste en flevectomías múltiples conservando la safena insuficiente si son menores de 8 milímetros de diámetro o hacer recepción solo de los segmentos varicosos eliminando el reservorio varicoso o sea la masa de varices y en los casos en que no se pueda preservar la safena se preserva la unión safenofemoral se hace la ligadura dos centímetros por debajo de ellas para respetar el drenaje de las tributarias del callado entonces según esta teoría se debe conservar la safena insuficiente cuando cuando está insuficiente en mujeres jóvenes y nulíparas y mide menores de 8 centímetros y se hace una varicectomía minuciosa ya cuando hay reflujo y dilatación en estados clínicos más avanzados se debe también sacar el reservorio varicoso y se puede hacer la cirugía de ablación de la safena preservando la unión safenofemoral o sea con las técnicas de endoladas de radiofrecuencia espuma o la cirugía de la safena con extracción por inversión no con fleo extractor y si no hay un reservorio varicoso grande la cirugía de ablación preservando la unión safenofemoral entonces cuáles son los resultados de esta técnica hay una mejoría en la hemodinámica venosa hay una excelente recuperación y miren las ratas de recurrencia que son significativamente menores que las que habíamos mostrado antes estamos hablando 25 50 a 30 y esto estamos alrededor del 10 que parece ser por la progresión de la enfermedad porque se preserva la safena por su papel en el drenaje de la red venosa superficial y también por el papel de drenaje de la bomba plantada que eso es y porque no es necesario hacer safenectomía se ha demostrado que esta cirugía disminuye la recurrencia de las varices en aquellos pacientes en los que si hay que extraer la safena se prefiere la ligadura preservando los dos centímetros terminales de la safena para preservar el drenaje pélvico el posoperatorio de estos pacientes con esas flevectomías por inversión es muy bueno muy parecido al de las técnicas endoluminales solo hubo un caso de venosis trombosis venosa profunda en una paciente que tenía una trombofilia en este estudio después del año se comprobó que el drenaje de las tributarias del callado iban hacia la femoral y no había reflujo y solo y encontraron muy escasa neovascularización hubo recurrencia de las varices en siete pacientes pero solo una recurrencia fue en relación con la unión safenofemoral y dos de esas extremidades necesitaron una nueva flevectomía posterior qué técnicas hay ahora para las tributarias las mineflevectomías con anestesia local la escleroespuma porque estas técnicas de láser y radiofrecuencia no son aplicables a las tributarias hay unas técnicas nuevas que son la ablación endoluminal con vapor caliente que son catéteres flexibles y se pueden avanzar a través de las tributarias y otras que están en estudio son el uso de pegamento una especie de istacril para sellar esas tributarias varicosas entonces qué pensamos con esta teoría y lo más importante es que cada tratamiento debe planearse de acuerdo con los hallazgos del duples y que es diferente muchas veces para cada extremidad es importante pensar en esas técnicas enfocadas al tratamiento de las tributarias porque han mostrado que tienen mucho menos recurrencia se debe tratar de preservar la safena así esté insuficiente para respetar el adecuado drenaje del sistema venoso tanto superficial como profundo y esta apuesta se puede hacer y revisar qué pasa después con la safena y si no recupera su continencia y sigue muy dilatada puede realizarse en otra etapa la extracción de la safena para el tratamiento de las safenas varicosas las técnicas endoluminales son muy buena alternativa y es tan buena como la cirugía moderna que es por inversión no por fleoextracción y una cosa que es interesante por todas sus comorbilidades y complicaciones especialmente si se hace fleoextracción con estos fleoextractores y desde el tobillo es que esta cirugía con las nuevas técnicas tiende a desaparecer y el papel de la calladectomía obligadura alta con estas nuevas técnicas endovenosas también se pone en cuestionamiento porque la ventaja de las técnicas endoluminales sobre esta técnica quirúrgica tradicional fue la presencia de menos neovascularización en la ingle entonces ¿qué queremos hacer con el síndrome de insuficiencia venosa crónica? evitarlo ¿cómo lo evitamos? con la con la prevención de la trombosis con el adecuado tratamiento de la trombosis venosa profunda y probablemente con estas intervenciones tempranas en las venas varicosas que evitan la progresión de las bares es el síndrome de insuficiencia venosa crónica entonces después de esto les dejo a ustedes esta pregunta ¿se justifican las intervenciones tempranas para evitar para evitar la progresión de las bares y el síndrome de insuficiencia venosa crónica muchas gracias aplausos y el síndrome de la trombosis de la trombosis de la trombosis de la trombosis